América Latina y el Caribe sufrieron de forma desproporcionada los impactos de la pandemia del COVID-19, por lo que se registra una profundización de la desigualdad, pobreza, informalidad y vulnerabilidad de los derechos, según la Conferencia Regional de Derechos Humanos Regional. Lo que buscamos es tener una línea, una ruta, una hoja de ruta que nos pueda llevar a diferentes acciones durante los años que vienen. Nos hemos preguntado como Movimiento de Derechos Humanos qué nos espera en los próximos 50 años. Hemos pasado por una pandemia que nos ha dejado mayores desigualdades. En estos foros lo que tratamos es buscar qué estrategias vamos a implementar. Derecho a la educación, derecho a la salud. Este encuentro de más de 100 organizaciones sociales identifica los nuevos desafíos que enfrenta el Movimiento de los Derechos Humanos con el fin de motivar un espacio de análisis sobre los factores comunes que amenazan y afectan los derechos en la región. Esperamos que justo de regional salga una hoja de ruta que nos permita coordinar a las acciones conjuntas a nivel regional, que podamos entender cómo la mayoría de los grandes retos y desafíos que tiene la región no se acaban en las fronteras. La conferencia fue organizada por 14 organizaciones sociales que propiciarán nuevas narrativas para enfrentar aspectos claves como feminismo, los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y los afrodescendientes. Nuestro interés en este foro es estar con la sociedad civil, las ideas salen desde la sociedad civil y para la sociedad civil. Y luego buscaremos esas estrategias de incidencia para que cada vez más gobiernos puedan reconocer que el Movimiento de los Derechos Humanos es un movimiento que tiene que protegerse. Una mirada a esta problemática en América Latina donde las ONG esperan generar un impacto en la creación de las políticas públicas en defensa de los derechos humanos en la región. Uno lucha y fluye más con algo que puede conocer, palpar, con lo que puede identificarse y sentir.